¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. El presidente Andrés Manuel sabemos todos que ya propuso una reforma al poder judicial y nada más está esperando a que el pueblo logre aplicar el plan C en las urnas este 2024 el 2 de junio específicamente para que inmediatamente el primero de septiembre que tome el cargo los nuevos legisladores del congreso mande esta reforma al poder judicial que tanto tanto necesitamos los mexicanos y todo porque en esta ocasión el presidente habló precisamente del consejo de la judicatura que es un organismo dentro del poder judicial totalmente pasmado así lo calificó el presidente y es que ya anunció que dentro de esta reforma va a incluir dos cosas importantes que pueden ayudar a controlar el actuar de los ministros jueces y magistrados porque si hay que preguntar realmente a quien le rinde cuentas el poder judicial el legislativo le rinde cuentas al pueblo el ejecutivo lo mismo y el poder judicial a quien bueno pues para esto el presidente presenta una alternativa y esta es la creación de un tribunal al interior del poder judicial para revisar la actuación de jueces juezas magistrados y ministros de la corte y muchos dicen que porque si para eso está el consejo de la judicatura y si pero pues la realidad es que el consejo es un florero más dentro de esta estructura del poder judicial y prueba de ello es lo que señala temoris greco que muestra este cuadro que van a ver a continuación juez no come juez salvo excepciones la prevaricación y otras malas prácticas quedan impunes en méxico según esta revisión del reforma am lo tiene razón en que hace falta sujetar al poder judicial a una rendición de cuentas efectiva sino jamás jamás va a cambiar y eso lo hemos visto pues prácticamente a lo largo de la historia que ni siquiera ernesto cedillo que decidió imagínense cambiar a todos los ministros del poder judicial lo pudo lograr pocos casos y opacos dice este cuadro de acuerdo con datos del poder judicial las inhabilitaciones de jueces y magistrados son mínimas y la mayoría de casos se reserva 15 jueces o magistrados han sido destituidos entre 2015 y 2022 un número sumamente bajo para todo lo que hemos visto tan solo del 2018 a la fecha actual mil 635 jueces o magistrados hay en el país y solo 15 híjole ni siquiera el 1% cuatro fueron denunciados por el consejo de la judicatura en los últimos cuatro años el poder judicial casi nunca informa públicamente de estos casos solo se conoce el caso del ex magistrado isidro abelar gutiérrez detenido en 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito y que al final terminó absuelto en junio y ahora pues esto definitivamente confirma que es necesaria una reforma al poder judicial porque la segunda propuesta que también puso el presidente es la de hacer la revocación de mandato para los jueces ministros y magistrados lo cual pues a los chayoteros pues obviamente si no les pareció ni para aplicárselo al presidente imagínense para el poder judicial mucho menos e intentan justificarlo de maneras tan absurdas como que tenemos tratados internacionales que en este con en estos convenios logran que ningún juez ministro magistrado pueda ser removido del cargo por una decisión popular sin embargo recordemos que estos acuerdos fueron hechos precisamente por neoliberales así que el presidente yo creo que estaría dispuesto a romper estos acuerdos que la verdad no benefician en absolutamente nada porque al final de cuentas pues es pura faramalla y ahí lo vemos incluso con la agenda 2030 que no sirve para nada y que creo que muy pocos países o por decir los más industrializados son los que menos utilizan o se apegan a esta agenda 2030 por eso vamos a escuchar la opinión de ruiz gilí que defiende precisamente al poder judicial pero no entiende lo importante y lo necesario que es para los mexicanos y ahorita vamos a decirles por qué propuso dos cosas el presidente él dice que su reforma va a plantear un tribunal al interior del poder judicial que revise la actuación de los jueces y también quiere que se sometan a la revocación de mandato jueces y magistrados empiezo por esta segunda parte no evidentemente esta propuesta de la revocación de mandato para jueces y magistrados estarían cumpliendo con compromisos internacionales que el estado mexicano ha suscrito y ratificado porque el presidente no ha leído tal vez el presidente no ha leído y que era jurídica o que no estamos preocupados en ser ministro de la Suprema Corte no le ha dicho presidente por aquí no va o no se atreve exactamente usted se iba a decir al parecer la consejera jurídica no le ha comentado que los jueces y magistrados tienen una garantía que se llama de inamovilidad judicial que implica que durante el periodo de su nombramiento no pueden ser sustituidos revocados a menos que exista un procedimiento sancionador donde se demuestre que es culpable de alguna de las faltas administrativas previstas en la ley entonces no es válido bajo estos compromisos internacionales que México ha suscrito que a nuestros jueces y magistrados se les quiera quitar con el voto popular porque además hacer eso implicaría que la justicia se encuentra estupiditada a criterios populares o a o a este o a criterios este del agrado de la gente en lugar de estar supeditada el texto de la ley además no llegaron por voto popular y la constitución no da esa atribución al puesto al buen pueblo no llegaron por voto popular incluso la ministra lópez ortiz ortiz muy cercano al presidente puso un ejemplo el fin de semana de en la fila en guadalajara que dijo del problema de que se elija mediante voto los jueces provoca que en otras partes del mundo dicten sentencias que creen que son del agrado de la gente aunque sean injustas no claro y no le gustó nada el presidente que loretta ortiz el ejemplo perdón luis decía loretta es un juez justificó su decisión diciendo si lo hago de este modo garantizo mi reelección porque la gente es lo que quiere y le dictó pena de muerte a un mexicano a un mexicano todo y eso puede ser reelecto el presidente creo que no profundiza son ocurrencias realmente estos últimos meses están abundando las ocurrencias ferrocarriles al vaporazo todo en fin a ver pero aunque legalmente entonces no se puede no se puede porque está previsto tanto en la constitución federal como en los como en los tratados internacionales ahora con relación a este tribunal que que revise la actuación de juez y magistrados pues eso ya existe como tú decías eduardo es el consejo de la judicatura federal o el consejo de la judicatura en los estados lo que hay que exigir es que estos consejos trabajen claro porque no hacen la verdad no la hacen bueno en el caso de la federación primero hay que decirlo a ver ese consejo se integra por siete consejeros tres de los cuales dos los designa el senado uno lo designa el presidente de la república uno que es el presidente de la suprema corte justicia de la nación y tres que designa el pleno es un cuerpo republicano que se integra por tres poderes o sea por propuestas de los tres poderes no para empezar segundo si uno va y revisa la estadística del consejo de la judicatura federal verá que nada más por ejemplo en dos mil veintitrés yo me metí a revisar hace ratito para preparar el programa nada más en dos mil veintitrés efectuaron alrededor de ochocientas visitas a los órganos jurisdiccionales la famosa visitaduría del consejo de la judicatura se encarga de ir y que cualquier persona pueda pueda manifestarle alguna queja o alguna denuncia en contra de los propios jueces o trabajadores del pero tú no sabes que mucha gente no denuncia porque tiene miedo de denunciar tampoco o sea tampoco o sea si todos sabemos que el tribunal superior de justicia en la ciudad de méxico es muy corrupta hay muchas movidas chuecas de qué sirve a ver el consejo de la judicatura en la ciudad de méxico si no evidentemente se coluden tú lo sabes se coluden es lo que el presidente debería estar exigiendo es que denunciemos estas colusiones no traer una receta que tampoco va a funcionar pero perdón y es que no le puedes exigir a la gente que denuncie cuando tiene miedo de denunciar tienes que tener un órgano investigador suficientemente profesional para hacer su chamba si pones en la población que está en algunos lugares atemorizada en algunos como el 80 por ciento del país no la gente está atemorizada en todo el país y no confía en el poder judicial ni local ni federal es la visita tampoco en el ministerio público porque la denuncia se presenta ahí y ahí es donde te da pánico hacerla porque no sabes cómo te va a ir a la salida bien luis si entonces a dónde va a llegar esto pues yo creo que se está integrando dentro de su paquete de de reforma que plantean impulsar el año que viene si es una reforma constitucional pues estamos en un problema porque la reforma a la constitución no puede ser impugnada y habrá que ver qué sucede en instancias internacionales en caso de que prospere esta esta reforma pero si no les alcanza para los votos de reforma constitucional y se plantea vía reforma legal pues evidentemente esto va a terminar nuevamente en la mesa de la corte y habrá de revocarse por ser incompatible con la propia constitución no entonces pues aquí depende del voto de los ciudadanos en 2024 si deciden darle los suficientes este escaños a al oficial del voto y depende de los partidos de oposición porque como los vestan están con que no más están pensando en sus propios intereses y al diablo el país parecería que hay dos escenarios a evitar unos que se haga una mala reforma y otras que no pase nada probablemente la pregunta luis es cómo hacemos para tener la reforma que necesitamos porque evidentemente hay cosas que cambiar yo yo precisamente hace poco escribía de que se requiere una reforma pero no para debilitar el poder judicial sino para fortalecerlo una reforma que establezca en la constitución que deben de tener un presupuesto mínimo una reforma que establezca en la constitución un sistema de auditoría en el que no intervenga directamente el poder judicial sino que pueda ser un acto republicano en el que participa el poder ejecutivo y el poder legislativo una reforma que sin debilitarlo permita poner más ojos sobre la actuación de los jueces y magistrados pero al mismo tiempo de que se fortalezca la 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 independencia judicial no es fundamental si una sola medida para fortalecer poder judicial además de incrementar presupuesto cuál sería yo creo que la consolidar la la profesionalización de jueces y magistrados no que se inició y hay que decirlo con todas sus letras el el ministro el ex ministro Saldívar inició ese proceso de profesionalización para que pudieran acceder al cargo de jueces y magistrados quienes mejor estén preparados creo que eso está eso acaba de suceder hace muy poquito no hemos visto los los resultados de esa reforma que se implementó estoy seguro que a mediano plazo van a dar este muestra del de lo positivo de esa profesionalización ojalá también se eliminó el tema del nepotismo no ojalá porque cuando yo veo que en dos horas entrevista el senado a candidatas a ser ministras de la suprema corte en dos horas digo es una payasada deberían ser días y días y días cuestionándolas preguntándoles no en dos horas digo que época sería del senado pues la verdad que ha sido bastante polémica las declaraciones de la ministra loretta ortiz y yo diría porque creo que nadie lo ha cuestionado no al mucho menos de los chayoteros mi pregunta sería esto de verdad fue real qué pruebas tenemos de que lo que está declarando es cierto y si es cierto lo que ella declaró de que un juez pues prácticamente atento contra la vida de un mexicano solamente por obtener la simpatía popular pues imagínense estamos hablando de un delito y si ella obviamente del propia voz de este juez lo escuchó porque no lo denunció porque no dice quién es porque no lo han castigado no lo han juzgado para mí fue un comentario que no mientras no presente la señora una prueba pues la verdad es que me parece absurdo lo que está diciendo porque ya incluso hasta por ética profesional por moral ella debió haberlo denunciado no es menos lo que está diciendo y por eso el presidente pues hay que deja bastante en claro porque se tiene que llevar a cabo una reforma al poder judicial porque se tiene que vigilar a los jueces ministros y magistrados evitar que exista esta corrupción dentro del propio poder judicial por eso el presidente vamos a pasarles qué fue lo que dijo sobre este tema qué está sucediendo en el poder judicial es lo menos que la sociedad se puede preguntar cuando una y otra vez nos enteramos que liberaron a un delincuente que ampararon a un criminal o que liberaron las cuentas bancarias del círculo más cercano de genaro garcía luna en los últimos días como ha ocurrido a lo largo del año jueces magistrados y la suprema corte han emitido resoluciones que más bien parecen beneficiar a delincuentes por ello surge la pregunta a quién le rinden cuentas los jueces quién o qué instancia debería vigilar que su actuación se apegue a la defensa de la verdad y de las víctimas por eso la necesidad de una verdadera reforma al poder judicial la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder el judicial para que esté pendiente del funcionamiento pero si no es uno de los casos más recientes es el de néstor isidro pérez identificado como uno de los principales colaboradores de los hijos de joaquín guzmán lo era este joven sinaloense mejor conocido como el inni es también reclamado en eeuu por tráfico de fentanilo por lo que prácticamente desde que fue arrestado buscó y obtuvo la protección de la justicia federal para no ser extraditado y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado que es eso si esto no es corrupción que me digan los ministros de la corte de que se trata esto es derecho esto es chueco a todas luces la iniciativa que presentará el presidente lópez obrador también contempla que los jueces magistrados y ministros de la corte sean electos por voto ciudadano como hoy los mexicanos eligen a los integrantes de otros poderes el poder judicial no sólo ha beneficiado delincuentes en distintos foros ministras y ministros han ido más allá al plantear la destitución de integrantes de otros poderes sucedió con el ministro alberto pérez dallán quien dejó ver la posibilidad de destituir a senadoras y senadores por no haber designado a los comisionados del inay no puede un poder situarse por encima de los demás no puede haber un supremo poder conservador como quisieran algunos sería como el regreso de el predominio del poder ejecutivo el poder judicial que está prácticamente secuestrado tomado por la oligarquía de méxico se quiere convertir en el poder de los poderes pues está un poco exagerado están levitando por ello la iniciativa de reforma que el mandatario presentará a final de su sexenio también contempla otro escenario porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato porque no sólo es la elección del juez del magistrado ministro el objetivo al final de cuentas es garantizar que el poder judicial cumpla con el pacto social al garantizar una justicia del lado de los desprotegidos una justicia sin privilegios con juzgadores elegidos por la propia ciudadanía pues de verdad que son sin y casos los del poder judicial quieren destituir al presidente de la mesa directiva en el senado de la república por no seleccionar a un comisionado del inay pero no quieren que ellos sean destituidos a través de un tribunal que le cuestione las decisiones que están tomando los ministros jueces y magistrados pero ellos sí quieren tener el poder de ir encima por encima de otro poder como el legislativo para destituir sólo porque no se cumplen los caprichos de los conservadores de la oligarquía por decir otra cosa así son de hipócritas amigos espero que les haya gustado el vídeo en este canal politiquero noticias los invitamos a suscribirse al canal activen la campanita apóyennos con su poderoso like compartan el vídeo en sus redes sociales y escriban sus comentarios mi nombre es cristian sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo